Un lugar inhóspito, pero ocupado por José Magiménez, toque de Depol, pelota al área, la controla Julián, centro que pega en Renato Tapia, justo ahí abajo le pegó el pobre Renato. Tiro de esquina, la gente protesta porque otra vez recién Dani Raba por el cambio, habrá Renato Tapia, pero ahora parece que hay un pelotazo. Dale. Más de lleno imposible Sosa. Ay hermano. No hay ni el más mínimo atisbo de exageración de Renato Tapia que define en esta jugada cómo lo está haciendo en el partido, poniendo absolutamente todo. Ahí va Renato.